Así fueron los operativos por parte de un grupo interdisciplinario integrado por las Fuerzas Armadas de Colombia, Infantería de Marina, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación y Ejército llegaron allá a Timbiquí, Departamento del Cauca y a López de Vicay con el propósito de esto, destruir toda la maquinaria que se encontraba, extrayendo el oro de manera ilegal de las tierras de esta importante parte en la costa caucana del Pacífico. Llevaron a cabo contra minería criminal en el sector de los municipios de Timbiquí y López de Vicay, sobre los ríos Saija y Timbiquí. Es la mayor operación contra la minería criminal realizada en Colombia que incluye desde las acciones de asalto y destrucción de minería ilegal hasta capturas en diversos rincones de la geografía nacional. Los grupos al margen de la ley que algunos de ellos pretenden controlar el negocio de la minería respondieron con fuego contra nuestros helicópteros, los helicópteros del ejército, la policía que se encontraban en la operación. No hubo muertos, no hubo heridos, nuestro personal regresó sin novedad. Todas estas retroexcavadoras que tienen un valor de 250 millones de pesos fueron destruidas inmisericordemente, según dicen los nativos y los propietarios, por parte de la autoridad que llegó con helicópteros y también vía fluvial y marítima, destruyendo todos estos equipos. Ahorita lo que queda es realizar un trabajo de acompañamiento en coordinación con las autoridades administrativas que permitan generar a estas comunidades una forma de vida basada en los canales de vida legítima, de vida legal. Procedimientos adecuados que permitan utilizar otra serie de mecanismos que puedan llevar una estabilidad en cuanto a hacer referencia a la economía que se desarrolla aquí en esta región del Pacífico colombiano. Hay unas actividades ya que están relacionadas con algunos servidores públicos que servían de una u otra forma a esta organización criminal. Durante la operación conjunta se dio captura a más de 10 personas, de las cuales 7 eran requeridas por las autoridades. En la operación fueron capturadas 11 personas, 7 de ellas con orden judicial, un trabajo realizado por la Fiscalía, el CTI y la Armada.